Vámonos, vámonos, este es un video para el cazador, un regalito Cómo arden las duras de esos Jotos, culones, ven al topón culos Una dura de los Jotos Una nueva fractura al interior del cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos Ha incrementado la violencia en el estado de Sonora Se trata de la ruptura entre los cazadores también conocidos como Gente Nueva de Altar Y su antiguo brazo armado denominado Grupo Delta Estos últimos decidieron separarse y formar su propia organización criminal denominada Los Deltas Liderados por Eric Cabrera Cabrera alias El Delta 1 Y pactaron una alianza con el grupo local Los Pelones Liderado por Omar Félix Loaiza alias El Pelón Informó el blog especializado en crimen organizado Borderland Pit El medio antes referido publicó una extensa nota que aborda el conflicto desde sus orígenes Las luchas internas que derivaron en la fragmentación Cuáles son los nuevos subgrupos quienes están al mando Y cómo se han desarrollado las batallas entre ambos grupos que luchan no solo por el control de la organización criminal Sino también por la sección de la frontera entre México y Estados Unidos que controlan Y es indispensable para los negocios criminales Borderland Pit informa que todo comenzó en 2021 Con la detención de Jesús Humberto Limón López alias El Cazador o El Chubeto Entonces líder de Los Cazadores Y la detención de su principal operador y entonces líder de Los Deltas José Viviano Cabrera alias El Durango Lo que provocó que la organización criminal aliada de Los Chapitos perdiera a sus dos principales liderazgos Y sucediera lo que ha sucedido constantemente en todas las organizaciones criminales Luego de que arrestan o abaten a sus líderes Surgieron las divisiones internas dentro de Los Cazadores Debido a que varios familiares de El Durango y El Cazador Lucharon por hacerse con el control del grupo criminal De acuerdo con Borderland Pit En noviembre de 2022 Un hermano de Jesús Humberto Limón López llamado Salvador Conocido con los alias El Chaba y El Cero Cinco Había asumido el liderazgo del grupo criminal Se cree que Eric Cabrera Cabrera alias El Delta Uno Hermano de El Durango Se convirtió en el nuevo líder de Los Deltas Borderland Pit señala que cuando Los Deltas abandonaron a Los Cazadores Estos se quedaron sin su brazo armado Por lo que El Chaba buscó una alianza con Saúl Francisco Hernández Tenorio alias El Fantasma o El Ponchi Para crear un nuevo brazo armado al que denominaron Los Alfas y Los Fantasmas Por su parte, Los Deltas se aliaron con Los Pelones Liderados por Omar Félix Loaiza alias El Pelón de Sonoyta o El Zero Ocho Y tras estas alianzas, la guerra entre ambos grupos estalló De acuerdo con Borderland Pit Los Alfas además rompieron su alianza con la facción del cártel de Sinaloa de Los Chapitos Y ahora están tratando de controlar su sección de la frontera como un grupo independiente Mientras que Los Deltas y sus aliados Los Pelones continúan aliados con Los Chapitos Borderland Pit concluye que un grupo que intenta convertirse en independiente como Los Cazadores No suele durar demasiado tiempo en el submundo de los cárteles mexicanos Especialmente cuando el grupo opera directamente junto a la frontera estadounidense Contar con el respaldo de un grupo importante suele ser la mejor manera de sobrevivir a las batallas Territoriales contra otros grupos respaldados por cárteles Así que al haber Los Chapitos decidido respaldar a la alianza Deltas Pelones Los cazadores podrían haber tendido la mano al otro bando del cártel de Sinaloa de la facción del Mayo Zambada Y aliarse con dicho grupo en la región denominado Los Chillos Quienes actualmente mantienen otro frente de batalla en el estado de Sonora Contra grupos aliados de Los Chapitos Sin embargo que los cazadores consigan una alianza y apoyo en su guerra contra los Deltas se ve muy difícil En gran parte porque los cazadores han estado luchando contra Los Chillos durante más de una década Concluyó Borderland Pit